Nos tenemos que dedicar, si, ya que estamos en esto hay que trabajar. No sé, ¿alguna otra pregunta? Si pudiera describir esas que están pasando ahí. Ah, ok. Por favor. Bueno, Chanchu Klikwe. Tomé ciertas características de este personaje. Bueno, de hecho esto se puede ver mejor en la página. ¿Podemos consultar la página? ¿En dioses? Bueno, aquí también los ordené a los dioses por el evento. Por ejemplo, el chilo postre, ¿no? Ya lo vimos hace un momento. Si quieres, pasa a la siguiente. Bueno, Shippetotec, ¿no? Pues ya saben, ¿no? Como representaban a Shippet en la escultura mexica y en los códices. Me preguntaban, ¿por qué tiene cuatro manos? Ah, bueno, pues es que es el pellejo, ¿no? Que tienen las manos, ¿no? Es el cero. Entonces, este en particular también lo pueden encontrar en el Códice Borja. Más o menos estas mismas cualidades, ¿no? A la siguiente. Ah, de hecho, por ahí me llegó una vez la sugerencia de un usuario. ¿Por qué no hacía yo esa comparación, ¿no? De entre estos personajes con los del Códice. La respuesta es que no ha tenido tiempo. La verdad. Eso ha sido. Pero sí, sí quisiera hacerlo. Porque creo que es muy importante explicarles a los niños por qué está rayado Mishkoat, ¿no? Es que es rayado. Porque tiene su atlas aquí, ¿no? Y sus daros acá, ¿no? Y su piel de conejo aquí, ¿no? Entonces, todas estas son referencias del boje, les vuelvo a repetir. La siguiente. Wugeteo. El divino anciano. Que, pues bueno, aquí la pintura facial la rescato también de los códices y la postura que generalmente viene asociada con esta divinidad. La siguiente. Ah, perdón. Pero yo hago algo muy importante. Las cualidades de la divinidad. Aquí, en este proyecto de Toyout, me esforcé por investigar un poco sobre las cualidades de energía, el dios o la divinidad, como le quieran llamar. Bueno, le agradezco a Frank también por la asesoría, ¿no? Porque realmente no se podría haber concretado sin eso. Aquí les plantea una cuestión de investigación. Por ejemplo, de lo que es la Vizcal Pantecuti. Ya les digo que de la personalidad hacia abajo ya viene siendo lo que es parte del juego de rol. Es parte de lo que es Toyout, ¿no? Como proyecto. Pero eso sí, están asociados estas divinidades a un elemento y a un mundo, ¿no? La siguiente. Por ejemplo, un rato nativo. Igual representaciones del Códice de Borja. Adaptaciones, pues. La siguiente. Bueno. Vamos a ir un poquito más rápido. Dale, dale aquí. Sí, mira. Bueno, hasta ahorita no sé si hay más preguntas. ¿No? Ya saturó la página. Bueno, les adelanto que también me hice el propósito, por ejemplo, me hice el propósito de escribir un libro sobre las aventuras de las divinidades con los personajes. Este libro que espero terminarlo a final de año va a reflejar la interacción de las divinidades con los aspectos humanos. Va a ser aventuras, ¿eh? No va a meter en cuestiones arqueológicas, no, 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 ni históricas, no. Nada que ver. Es una forma de buscar que los jóvenes se acerquen un poquito a esto, ¿no? Miren, me di cuenta de algo bien importante cuando llegué aquí. Cuando llegué aquí a estudiar y aprender, empecé a dar cuenta de que el conocimiento de todo este tipo de cosas nos permite crear, nos permite crear nuevas situaciones, nuevas maneras de ver la cultura, modernas, ¿no? con juego, con la imaginación. Lo que necesitamos son los elementos. Necesitamos conocer, necesitamos entender por qué de las cosas. Pero una vez entendiendo eso, nos da para mucho. Nos da para escribir un libro, para hacer una ilustración, una pintura. Pues para música también es bueno. Entonces, el rango es muy amplio, nada más es cuestión de estudiar. Eso es también bien importante, es mucho de estudio. Aquí todas las divinidades van a aparecer con su elemento asociado. Y en cualquier momento ustedes pueden consultar aquí lo que ya vimos hace rato, la cuestión del elemento, ¿no? Puedo regresar. Bueno, ya saben, ¿conocen a Ketzalcó? No, no, creo que no hay más para eso. ¿Ya todos tienes registrados? Ya, todo, ya está. ¿A todo? Todo, todo, todo. Ya tiene derecho el doctor. ¿Eh? Está muy bien. Ah, gracias. No, sí, a todo gusto ya está registrado. Sí. Sí. ¿Alguna vez, con la intención de difundirlo, nos ponemos contacto contigo para que veas una práctica así en alguna comunidad? Ah, no, pues por supuesto no. Más que encantado, ¿no? La difusión es algo bien importante de esto. Bueno, lo que yo quiero es que la gente vea esto y diga, bueno, ¿y por qué eres? ¿Dónde salen, no? Y que agarren un libro y se pongan a leer también. Claro. Ese es el propósito de esto. Inducir a la que estudien. Sí, esto debe de dejar de ser un ciclo, un ciclo, eh, perdón, debe de ser, dejar de ser exclusivo. Debe dejar de ser para grupos exclusivos, ¿no? De que esta es mi escuela y esta es mi escuela y así son las cosas. No, esto debe de generalizarse. Tiene que darse a conocer y se tiene que difundir. Porque esto es de todos. Esto es de todos. Y preguntan que si, que están humanas a ver desde Guadalajara. Ah, gracias. Que si van a, que si ella tiene, es una maestra que tiene un grupo de alumnos, que si ella requiere algún material, ¿cómo podría ser para que se las enviaran? ¿Cómo podría ser? Ah, pues lo podemos ver. Si quieres, eh, pues que te escriban los datos. ¿Qué correo te podría decir? Ah, bueno, pues pueden escribirme a este correo, que es el contacto. Aquí viene el correo, contacto arroba teoyao punto com. Ahí pueden escribir, eh, pues igual para externar, eh, sus dudas, sugerencias, sus opiniones. También estamos en Facebook, en la página de inicio, si le das aquí, el templo, hacia abajo. Bueno, bueno, aquí si les gusta la página, ¿no? Si les gusta, regálenme un me gusta. Ah, bueno, por lo menos ya en 1888 personas les gusta eso, ¿no? Pero puedes regresar. Y, agradablemente tenemos, bueno, aquí hacemos unas recomendaciones de libros, también. Aquí, el portal de novedades, fragmentos del Gobertrotoli, aquí cortesía de Frank Díaz, también. Eh, traducción, eh, traducción y selección. Los links para los temas de escritorio, y aquí abajo, tenemos, eh, la página en Facebook, y las páginas recomendadas. Igual esas páginas pueden ir creciendo para, eh, difundir la cultura, ¿no? Todo esto es difusión. Ah, aquí tenemos una liga, una estación de radio, en Nahuatl, por si quieren. Es Nahuatl de Veracruz. Fíjense, esa liga es bien importante. Eh, yo me propuse ir a Zongolica, conocer la estación de radio, y conocí a la directora, que es Rosalba Tepole. Un saludo si nos ve, si no, pues, nos haremos llegando después. Pero, es bien importante esto, porque hacen, eh, transmisión de Nahuatl español. Y entonces, ustedes pueden escuchar, pueden conocer, sobre todo, qué pasa con la cultura, actualmente, con la cultura Nahuatl, actualmente. Bueno, no solamente, bueno, ustedes pueden ir a la página principal, pero hay también, en, 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 Zapoteca, en, bueno, no sé, hay varias ahí, en Maya también. Lo importante de ahí es ver, escuchar, y entender cómo, están pasando las cosas en las comunidades. Zongolica está en la mera sierra, y, muchas veces no nos llega noticia de lo que ocurre allá. Entonces, bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, preguntan que, que vieron estos muñequitos, en unas mochilas, en la Fundación Dominica. Ah, claro. Sí, sí. ¿De qué trata eso? Bueno, ese fue un proyecto que, eh, se hizo, junto con la Fundación Dominica, para entregarle a los niños, en el mochilón, eh, cada año, ellos entregan una mochila con contenido, eh, prehispánico, mesoamericano, o anahuaca, como quieren decir, ¿no? Yo prefiero el término anahuaca. Es una, acción muy noble de la Fundación, déjenme les digo, eh, porque, no cualquiera invierte, para invertir, eh, para regalarle a los niños, estos materiales, ¿no? Entonces, es un esfuerzo muy grande la Fundación, y hay que agradecerse. ¿Y cómo se pueden adquirir? ¿Qué se sabe? Ah, las mochilas, eh, no sé, creo que, en las casas de empeño, ¿de dónde? ¿no? A veces hay. No, no sé cómo lo manejen, la verdad. No tengo. En las casas de empeño. Ah. ¿Otra pregunta por ahí? Sí. si, en tu correo, puedes hacer así una presentación, sincilla, para nosotros, en frente a viento, incluirnos, conmigo, para los presentes. ¿La dimensión? Ah, sí, sí, estaría muy bien. ¿Se puede incluir ayer? Sí. ¿Algiendas? De hecho, lo he pensado mucho, pero, la cuestión de siempre es el, el tiempo y el dinero. ¿La dimensión? Sí, les vuelvo a repetir, pues yo vivo de mi trabajo. Entonces, no da para tanto, pero bueno. La dimensión. Miren, hay algo bien importante también. ¿Alguna vez, vieron, los personajes, por ahí, me dijeron, oye, pero esto es, esto es chino, ¿no? Ah, bueno, no, no, espérense. No, no, tiene más parecido a lo japonés, no, a lo chino. ¿Ok? No, pero miren, yo quise aprovechar la corriente que se vive actualmente, pues, sí, en los jóvenes es muy popular el anime, muy, muy popular. Entonces, yo pensé precisamente, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Pensé en hacer algo, algo para ellos, ¿no? Yo esto no lo hice para académicos, definitivamente, no, o sea, no, lo hice popular para ellos, para que se interesaran un poquito en la cuestión de la cultura. Y bueno, de hecho, tengo varios amigos japoneses, porque también estudié japonés, y les ha gustado esto, les ha gustado eso, curiosamente. y bueno, y bueno, de hecho, por ahí siempre me llegan a preguntar también, que por qué dragón, ¿no? El Zipaki, hombre, cuando se lo enseño a mis amigos japoneses, luego, luego dicen, ¡ah, es un dragón! O sea, es interesante, ¿no? Entonces, y bueno, pues, esperamos que esto, se estudie para más, y que el proyecto siga creciendo. Ah, sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Ah, nos dicen aquí que, o si lo puedes leer, que eso, se va a necesitar esta rejecha. Ah, ah, ok, miren, este, en la Feria de Cultura, ¿qué qué? ¿Cultura Rural? ¿Incresa? Ah, En Chapingo, ¿no? A ver, mejor me lo tuve, ¿no? Así que van a estar, en la Feria de Cultura Rural,